Este martes inició la selección de jurado en el juicio contra Kyle Rittenhouse. El juez Bruce Schroeder explicó el proceso a los 150 prospectos, de los cuales solo 20 serán seleccionados. Ustedes han escuchado en televisión sobre jurados alternos. Nosotros no vamos a tener jurados alternos. Todas las personas que sean seleccionadas como jurado lo serán hasta el final. El proceso de selección tomará lugar al final cuando vayamos a las deliberaciones. Dado la cobertura y publicidad que ha tenido el caso, fue necesario el uso de varias salas y edificios. El magistrado le explicó a los prospectos jurados que tenían que tomar las decisiones basados en ellos mismos y la evidencia que se presente durante el juicio. Al menos siete personas dijeron que estaban familiarizados con el caso, por lo que no sabían si podrían tomar su propia decisión y fueron excusados. Rittenhouse enfrenta siete cargos, incluyendo dos de homicidio y uno de intento de homicidio. Según informes, el adolescente habría viajado armado desde Antioch, Illinois, hasta Kenosha, Wisconsin, durante las violentas manifestaciones que se desataron a raíz del caso de Jacob Blake, hombre negro quien fue baleado por un oficial blanco, y le habría disparado a muerte a Joseph Rosebank y a Anthony Hoover, mientras que un tercer hombre resultó herido. Rittenhouse asegura que actuó en defensa propia. Hoy a la corte llegaron personas que apoyan sus acciones. La situación de muerte ya estaba ocurriendo cuando las personas estaban tirando explosivos y quemando edificios. Él vino a esta comunidad a ayudar y a limpiar el desorden y a proteger a esta comunidad. Sin embargo, también llegaron manifestantes que condenan los actos del adolescente. Yo no soporto lo que él hizo, cruzar a la niña y dispararle a algunos. Este joven mató a dos personas y obtuvo fianza. Y tras matar a dos personas, tuvo la oportunidad de ir a su casa. Tenemos que estar muy vigilantes. Gracias. 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 Gracias.